Gran beneplácito ha causado el anuncio desde el órgano ejecutivo en el sentido de que el 16 de noviembre del año 2022 se va a realizar el Censo de Población y Vivienda en Bolivia. Enhorabuena porque se trata del cumplimiento de lo mandado por la ley. Habida cuenta que este censo tiene que actualizar los datos del año 2012, por lo tanto, después de 10 años, volveremos a saber cuántos bolivianos somos, cómo estamos viviendo en nuestro país, en el exterior, cuáles son nuestras necesidades, cuáles son los avances que hemos tenido, y sobre la base de esa información demográfica, social y de otra índole, permitirá tomar al país mejores decisiones, tanto desde el gobierno central como de los gobiernos departamentales, municipales y otros. Importante desde el punto de vista de la equidad, desde el punto de vista de la distribución de los recursos a través del presupuesto general del Estado, porque en función de los aumentos de población, también tendrán que venir más recursos, por ejemplo, para atender necesidades de salud, de educación, de infraestructura, de seguridad ciudadana y otros. Es importante que la población valore esta decisión que ha tomado el gobierno central, porque va a ser de beneficio absolutamente para todos. Alguien dirá que algunos departamentos van a recibir más recursos y otros no, pero ahí también viene la necesidad de ese gran pacto fiscal que siempre planteó Santa Cruz, con solidaridad, con la atención de las necesidades de los más necesitados. En suma, una buena decisión que viene a cumplir el mandato de la ley y que estamos seguros que pasado el término de un año, como se ha anunciado, nos permitirá el día de mañana tomar mejores decisiones, mejores determinaciones y proyectarnos con mayor seguridad hacia un mejor futuro. Recibimos con beneplácito el anuncio que ha hecho el gobierno nacional respecto a la ruta marcada en un proyecto de decreto que presentamos el primero de julio. Mandamos este decreto como propuesta al Poder Ejecutivo Nacional. También celebramos de que hasta el próximo año, hasta noviembre, tengamos, si Dios quiere, ya nuestro censo de población y vivienda. Queremos manifestarles que todas estas gestiones, el primero de julio y después también estos últimos días, hemos mandado cartas al presidente del Estado y el proyecto de decreto, si ustedes ven, es casi similar a la propuesta que hizo Santa Cruz a través de su gobierno municipal. ¿Qué significa esto? Que ahora nosotros nos incorporamos en todo lo que va a ser la dinámica del trabajo para consolidar el censo el próximo año. Este censo de población y vivienda, ¿qué beneficios nos va a dar? Primero, que casi 500 mil nuevos habitantes que viven en Santa Cruz van a tener su coparticipación tributaria. ¿Cuánto de dinero significa eso? Más de 200 millones de bolivianos que vamos a percibir. Si se termina el censo el 2022, el 2023 estaríamos ya recibiendo esos recursos que le va a servir de mucho para las grandes, pequeñas y medianas inversiones que tiene el gobierno municipal en Santa Cruz. También quiero hacerle conocer que los distritos 7, 8, 12, 6, 5 son los que más se van a beneficiar porque son los que el mayor crecimiento poblacional han tenido y eso significa de que ahora esos recursos van a ser invertidos y van a ser canalizados en obras a estos distritos que han crecido en población pero no tenían los suficientes recursos para la inversión. Otra cosa importante que queremos mencionarle, a nosotros nos han calculado 1.454.000 habitantes en el censo del 2012. Con esto que tenemos nosotros vamos a llegar a casi 2 millones de habitantes en la ciudad, en los 15 distritos. Esto significa un paso muy importante para poder reactivar la economía y volver a que por justicia nos den lo que nos corresponde en el tema de población y también estamos viendo los niveles de pobreza. Por eso ahora la Comisión Técnica, aquí a cargo del doctor Santisteban, va a ser el delegado que va a estar presente haciendo seguimiento a todo lo que va a ser la ruta crítica que tenemos en esta primera estapa para consolidar el censo de población y vivienda en Bolivia. Entonces creo que esto es un anuncio muy positivo. Ahora nosotros vamos a hacer los seguimientos como corresponde y también no solo va a ganar en recursos económicos Santa Cruz. Si hay más habitantes va a tener más escaños en diputados. Eso significa que por lo menos tres nuevos diputados más vamos a tener en cantidad el Departamento de Santa Cruz. Eso significa un paso muy importante y se hace justicia por esos tantos años de ventaja que hemos estado nosotros solventando una serie de necesidades cuando no había los recursos adecuados y legítimos que deberían estar en los gobiernos municipales, especialmente en el de Santa Cruz. Entonces nosotros comenzamos a trabajar con esto. esperamos que nos convoque al Poder Ejecutivo Nacional y veremos ya de hacer toda la representación como Gobierno Municipal de Santa Cruz. Ya creo que esto es un paso importante y ahora nos ponemos a trabajar en esto. Valoramos que finalmente el Gobierno Nacional haya dado curso al cumplimiento de la norma con relación al censo a realizarse el 16 de noviembre del año 2022. También como Gobernación hemos expresado constantemente previamente a este Decreto Supremo la necesidad apremiante que tiene nuestro Departamento de contar con los datos demográficos oficiales que nos permitan una justa distribución de los recursos. En base al resultado de este censo a realizarse el año 2022, podremos planificar de forma adecuada en función a la realidad de los habitantes con los que cuenta nuestro Departamento. Secretario, ¿luego de cuánto tiempo se pide el censo para Santa Cruz? El último censo fue realizado el año 2012, con lo cual correspondía que el próximo censo sea realizado hasta el año 2022 de acuerdo a norma, con lo cual estamos muy complacidos con esta situación porque nos da la posibilidad de poder contar con datos actualizados y con datos, como le había mencionado anteriormente, que nos permitan planificar de forma real y de forma adecuada los próximos pasos en nuestro Departamento. Gracias a las gestiones iniciadas por este Comité Pro Santa Cruz, que formó una comisión técnica que hizo un trabajo bastante impecable, un trabajo institucional para marcar la ruta crítica del censo, donde también convocó a las diferentes instituciones, a la gobernación, a los municipios, a la empresa privada, pública, a la universidad, para poder buscar y exigir justamente la necesidad de un censo de forma inmediata. Hoy día saludamos y agradecemos justamente que se hubiese dado el pie inicial y se hubiese puesto una fecha para el 16 de noviembre, el inicio de los trabajos del censo. Entonces, corresponde justamente trabajar de una forma idónea y transparente, que es lo que vamos a estar exigiendo, nos vamos a volver celosos, vigilantes justamente de este proceso, para que gane Bolivia, para que no se escondan datos ni se pierdan datos. Y tanto las nuevas autoridades electas, tanto municipales como los gobiernos departamentales, pues puedan planificar, puedan saber las necesidades del pueblo boliviano y puedan trabajar conforme se beneficie justamente la población. Bueno, tenemos la mala experiencia que en el 2012 nosotros creemos que más de 300.000 ciudadanos cruceños no fueron contabilizados y eso significa justamente de que no haya una buena planificación como ciudad, como departamento, haya menos recursos y eso es lo que nosotros vamos a exigir. Y vamos a estar como celosos, vigilantes de este proceso, para que sea de una forma idónea y transparente para que gane el pueblo boliviano. Obviamente es una demanda y una exigencia que han tenido todas las instituciones, en específico del departamento de Santa Cruz. Ni bien asumió el gobernador Luis Fernando Camacho, fue una de las exigencias y las demandas que solicitó. Y obviamente esta no es una dádiva que nos tiene que dar el presidente ni el gobierno nacional, es una exigencia y una demanda para actuar conforme a ley de que es necesario realizar un censo, puesto que hace muchísimos años estamos con la misma distribución de recursos. Y esto para potencializar sin duda alguna las instituciones autónomas, el gobierno departamental, los gobiernos municipales y Santa Cruz pueda realmente obtener de recursos lo que le toca, lo que le pertenece y no así andar siempre poniendo la mano para pedir y solicitar que el gobierno sea buena gente en darnos lo que legalmente y corresponde que tenga el departamento de Santa Cruz. Veremos cuál irá a ser la reglamentación de este decreto para ver si esta ley censal, si este nuevo censo que se va a digitar para supuestamente el 2022, de acuerdo a lo que dice el presidente, tenga una reglamentación clara, porque no puede ser que estemos de censo en censo cada 10 años, cada 12 años o cada 15 años sin tener entre medio una actualización censal. Habrá que ver cuál es el reglamento que se va a determinar para este decreto y obviamente volvemos a insistir, no es una dádiva que nos da el gobierno nacional, es una exigencia que tenían los departamentos, los nueve departamentos del país. El censo no es ningún regalo por parte del gobierno ni del centralismo, el censo es una necesidad y está establecido por ley que se tiene que hacer cada 10 años. Entonces, es lo correcto, es lo que hay que hacer. Eso por una parte. ¿De qué manera beneficia a Santa Cruz? Pues de muchas maneras, de manera económica y de manera política. ¿Por qué económica? Porque según cuántos ciudadanos somos, entonces nos viene la cantidad de plata para atender las necesidades de los ciudadanos. Y hace 10 años que la ciudad crece, los habitantes del departamento crecen y no ha llegado más plata para atender la salud, la educación, el empleo de todos esos ciudadanos. Y de manera política, ¿por qué? Porque según cuánto siga creciendo en población el departamento de Santa Cruz, también aumentará la cantidad de representantes en la Asamblea Legislativa Provincial. En otras palabras, en función de cuántos cruceños más hayan habitando este departamento, nos van a tocar más escaños en el Parlamento Nacional. De que eso era lo que tenía que hacerse, que no es ningún regalo para el país ni para ningún departamento. Es un derecho, es una obligación del Gobierno Nacional cumplir con su deber y hacer el censo. Contar cada 10 años a los bolivianos cuántos somos, cuáles son las condiciones en las que vivimos y en función a eso dar los recursos a las gobernaciones y a las alcaldías para que las alcaldías y gobernaciones inviertan en mejorar las condiciones de vida de la ciudad. No, ahora tenemos que trabajar todos para fiscalizar de que se haga un censo bien hecho y que no desaparezcan los cruceños misteriosamente. Porque también todos sabemos que hace 10 años hubo dudas sobre ciudadanos que desaparecieron o dejaron de contar en los resultados oficiales finales. Entonces ahí ya vamos a estar nosotros también trabajando para fiscalizar y acompañar el proceso para que sea de manera transparente y que los resultados sean los que deben ser, correctos e imparciales. Porque no queremos otra cosa que las cosas se hagan bien, nada más nos interesa y en función a eso vamos a estar trabajando todos nosotros para el beneficio de nuestro país y obviamente de nuestra Santa Cruz.